Muy buenas amigos, bienvenidos al capítulo de voy a ver si meto los carburadores en su sitio pero he estado mirando alguna foto que hay en google de la batería de carburadores y estas dos mangueras no están bien pasadas por su sitio tienen que ir por dentro de esta chapita que une los carburadores así que, y luego tenemos estas gomas hay que abocar el carburador aquí en la tobera esta y eso está duro no, durísimo, está petrificado de 28 años, sabéis, eso en su día era blandito, era una goma guay pero es que he intentado ahí arrimar y meter, pero está durísimo, durísimo o sea, no sé qué voy a tener que hacer así que voy a sacarlos otra vez, que solo los presenté hay que poner también los cables de acelerador es que yo no sé cómo va aquí todo metido, esto es un cristo es que, puf, el puñetero filtro de aire este es un incordio, porque es que, no se puede sacar ahí va, qué hostia me he dado no se puede sacar joder, es, es he visto muchas motos de estas con filtros de potencia, filtros cónicos pero claro, aquí no pasas ITV con los cónicos y luego, el, el regulador de ralentí este, creo que va al otro lado no lo sé, o va aquí, atornillado así no lo sé, tengo que mirarlo bien también igual os lo expliqué ayer y me repito, eh pero vamos, ahora lo que voy a hacer es sacar los carburadores luego el starter también hay que conectarlo hay mucha, mucha historia aquí así que, mira, mira como sale sin más, venga rara, rara, salir sí pero, joe ya puedo hidratar bien esas gomas porque, puf Jesús, María y José esto es lo que os comento he visto que joe, pues no queda en mucho hueco, la verdad en una imagen he visto que estas mangueras que es por donde entra la gasolina pasan por aquí y, joe pues yo por lo que veo ahí no queda mucho hueco, la verdad es que si pasasen así seguramente rozaría la chapa con el tubo y se acabaría cortando tiene su razón de ser de que pasen por aquí, ¿no? bueno lo iremos mirando un poco mejor y a ver me he comprado un vacúmetro y cuando me llegue yo os lo enseñaré porque luego una vez si la moto arranca y si los carburadores quedan medianamente bien hay que sincronizarlos, ¿vale? que los cuatro carburadores tengan el ralentí bien y que los cuatro funcionen bien porque para eso pues hay que quedar estos taponcitos meter aquí unas mangueras y ver cómo está funcionando cada carburador, ¿vale? ¿por qué os digo esto? pues porque esto sería cada carburador va con un cilindro entonces puede que uno funcione bien uno mal uno no funciona y el otro va perfecto la moto arrancaría y medio andaría pero no estaría bien eso es como si cuatro personas empiezan a tirar de un carro o en una trainera ¿sabes? pero uno falla el otro no le da bien el otro le da mucho entonces en la trainera si los de un lado no van bien y los del otro lado sí se empieza a torcer entonces pues eso hay que hacer que cada carburador funcione por igual en todos los los cilindros porque podemos tener este por ejemplo el ralentí muy alto en este muy bajo en este alto en este bien y la moto se arranque y tal pero haría un poquito como crack crack así un claqueteo ¿no? de por sí estos motores son bastante ruidosos ¿eh? por la cadena que lleva ahí de distribución por el sistema luego ya lo mejoraron pero bueno así que voy a informarme un poco mejor y voy a empezar a pasar el cable de acelerador porque tiene uno de tirar y otro de retorno y voy a ver si puedo quitar el filtro de aire porque esto es un coñazo perdón ¿eh? ¡puff! ¡puff! madre mía que tostón el filtro este de aire porque yo veo otras motos y ¡jue! pueden acceder muy bien pero es que este filtro de aire es una mierda porque si no estuviese esto yo puedo trabajar muy bien aquí pero encima estas gomas están tan duras que no entra el puñetero carburador ayer intenté y ¡buah! durísimo y eso que le daba floja a todo eso me pasó también en la Suzuki GT750 que para meter los tres carburadores en batería ¡buah! casi tengo que ponerle el gato aquí y empujar así que bueno bueno el starter lo tenemos aquí bien voy a ir presentando los cables de acelerador que ya veis tiene uno de ida otro de vuelta y el agujero está aquí los dos agujeros están aquí hay que desmontar el mando que llevará algún tornillo por aquí y ya está ya he pasado la funda con el cable y mirad como está este cable bueno así que y esto mal asunto esto va de aquí a aquí todo de una pieza así que tengo que buscar un cable de acelerador vamos a ver qué tal está el otro está por aquí bueno este aquí está bien y aquí también esto no tiene por qué estropearse si está bien bien puesto el cable pasa que habrá estado fuera de su sitio o cualquier otra cosa o se le ha obligado y ¡clac! ya lo veis así que venga los voy a ubicar y ya está ya he soltado el mando tengo aquí los tornillos ya lo veis ¡qué de curro! ¡qué de curro! pues nada ya tengo el puño de acelerador montado ya lo veis aquí lo roscamos un poco más este va sujeto con el tornillo ahí el otro tornillo está y cuando aceleramos pasa esto ¿lo veis? ¿veis? ahora como no hay tensión entonces mirad cuando aceleramos hace lo siguiente y este es el retorno ¿vale? ahí está este como está despeluchado voy a quitar estos hilos de aquí y luego a rezar ¿vale? mientras consigo otros pues esto pues igual lo quito con la radial o con un con un cortante bueno y ya está bueno ya he abocado un poco la batería de carburadores pero es que claro ahora hay que poner el cable de acelerador aquí el otro ahí y ahora ya me diréis ¿quién mete la mano ahí para meter las cabecillas? o sea o sea es increíble es que sin quitar esto ¡buah! menudo cristo y es la primera vez que lo hago y yo no lo he desmontado y claro iré pensando a ver pero bueno ya hemos avanzado un poco hemos puesto los cables de acelerador los hemos guiado bien y paciencia ¿qué vamos a hacer? luego cuando llevéis la moto a un taller y joder me han cobrado por cambiar el cable de acelerador 150 euros y claro claro o sea es el trabajo que tiene esto o sea en esta moto por ejemplo porque ahora está desmontada pero imaginaos con todos los plásticos todo el carenado todo puesto quita el depósito quita todo y no sé si se podrá hacer desde ahí pero según qué moto os cuidado y las scooter ya ni os cuento o sea las scooter hay que desmontar en muchas media moto pero todos los plásticos o sea es la hostia así que bueno me tengo que ir a currar ya seguiremos otro día ¿vale? hasta luego pero no he puesto precinto al freno no muy tenso tampoco luego si lo tengo que tensar lo arrugo y lo va tensando ¿por qué? pues porque tengo que empujar un montón para meter los carburadores he metido aquí un taco de madera y también he puesto un taco aquí debajo ¿lo veis? ¿por qué? pues porque está sobre esa patita y tú empiezas aquí a empujar a empujar a empujar para meter los carburadores y de repente hace plup y se va y la moto se cae te pilla la pierna y la liamos ¿vale? tened cuidado cuando empujéis hacia delante en la moto para atrás no pasa nada pero para adelante estás aquí agachado de mala manera empujando ¿y qué puede pasar? pues que sin querer nada ¿eh? mueves un poquito la moto para adelante la pata se va y se te cae la moto encima y estás aquí solo en el garaje así que bueno pues nada ahora sí que me voy a currar hasta luego ¿qué tal amigos? ya he venido a trabajar y aquí estoy con la powerbank cargando el teléfono ¿vale? ya lo veis ¿por qué? pues porque está todo el día utilizando el teléfono y ya le queda poca batería entonces me acabo de dar cuenta que el tema del starter no lo había mirado y es esto que hay aquí ¿lo veis? bueno me ha costado muchísimo pero he tirado de él y ahora se ha quedado accionado y no puedo volver a meterlo así que voy a tener que igual sacar otra vez los carburadores y empezar a mirar el tema del starter porque ay que se me ha enganchado aquí ya os comento que que por ejemplo de allí se ha salido de su sitio de lo duro que estaba ese último de ahí así que venga voy a sacar los carburadores otra vez Jesús ¿veis esta pieza que hay aquí? esta lo que hace es tira de los cuatro a la vez pero claro aquí va la cabecilla ¿qué pasa? que aquí se ha salido aquí también pero aquí está tan duro que se ha salido de su alojamiento así que voy a echar la floja a todo y voy a ver si los ablanda un poco ¿eh? por no empezar a desmontar todo otra vez bueno estoy aquí echando a floja a todo y todo pero madre mía ni se mueven así que voy a tener que desmontar todo esto no quería separar los carburadores pero no sé no sé vamos a ver tiro del starter y se ha quedado atascado he retirado estas guías empujando ¿veis? esta también y yo creo que esto ya sale ah pues sí ¿lo veis? bueno luego esta de aquí la voy a enderezar un poco porque no engancha bien y aquí ahora tenemos pues eso pues tan duros redios durísimos ¿eh? bueno 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 voy a ver si los puedo sacar bueno 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 después de mucho afloja todo y tal y cual mirad vuelve a estar solo ¿lo veis? no sé dónde está enfocando el teléfono ¿lo veis? sale entra va incluso solo este también mirad ¿ya lo veis? joder menos mal ya está ya solucionado ¿qué he hecho? tirar fuerte fuerte sacar echar afloja todo y venga pim pam pim pam mientras echaba afloja todo hacía así pim pam pim pam pim pam ¿eh? traca 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 así ya veis ya va solo ¿lo veis? así que venga voy a seguir haciéndolo este también ya casi vuelve solo así mira ya está aligerado por dentro no sé cómo estará pero vamos ahí en principio solo debería pasar aire o sea que venga a ver si suerte y hasta que venga el kit y desmonte todo y lo deje todo guay pues lo haremos así ya está suavizado menos mal ya me veía desarmando todo bueno pues aquí tenéis ya funciona ya funciona mirad ¿eh? tac le doy y ahí le tocas un poco y se vuelve mirad ¿eh? tac 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 ¡uh! que suave va madre mía increíble ¿eh? él afloja todo lo que hace madre mía milagros pues nada de duro duro que no iba ni con el martillo a ir ahora suave suave luego veremos a ver cómo integro yo aquí lo del starter creo que me falta alguna pieza en el embrague también me falta alguna pieza así que venga a ver cómo monto yo aquí los cables de acelerador y cómo meto yo esto ahí ya me veo aquí comiéndolo alrededor con algo porque esas gomas están madre mía ya sé que es una chapuza pero igual me toca aquí hacerle un poco más de cono ya veremos bueno aquí he conseguido meter el carburador aquí bueno apalancando no sé qué con el martillo la madre que lo parió duro duro y qué he hecho apretar bien bien la abrazadera esta para que ya no se me salga ¿sabéis? y ahora fijad cómo está en este lado ¡pua! madre mía ahora hay que meter los otros tres a ver si poco a poco va entrando aquí como está agarrado ahora al empujar de aquí si empieza a entrar le apalanca de aquí y a ver si va entrando bueno ya está metido madre mía con Dios y ayuda apalancando aquí con un destornillador grande ya veis ya está ha entrado apalancando aquí la base con un destornillador por aquí por otro por arriba y al final lo he metido bueno ahora ¿qué vamos a hacer? echar gasolina echar gasolina por estos tubos y lo primero ver si pierde dos tubos no sé si aquí va una T y luego va el grifo del depósito no tengo ni idea yo lo que voy a hacer es echarle por aquí con un embudo que tengo por aquí pues ahora no lo tengo aquí o si si venga con este embudo y con otro vamos a llenar de gasolina los carburadores y luego le daremos al arranque lo que voy a hacer es eso poner el embudo aquí en este y llenar con gasolina que tengo la garrafa aquí os lo imagináis ¿verdad? ya sé que si pongo un trípode que no sé qué pero es que no luego tengo que editar un montón si pongo un trípode aquí tendría que andar para pausa para se me olvida y aparte tendría que editar un montón yo utilizo el teléfono como editor le doy a pausa ¿veis? le doy pausa y ahora sigo venga vamos a echar gasolina y faltan más mangueras por poner pero bueno por ver si hace algo y luego el starter también voy a ver si si lo pongo que va aquí aquí y meter ahí la cabecilla en eso que hay ahí venga eso os lo imagináis ¿verdad? ya sé que sois muy listos así que venga voy a ver si meto aquí el starter bueno 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 mirad el starter a ver si lo podéis ver a ver si lo podéis ver ¿veis como tira? ahí mirad check bueno si no vuelve pues le damos con la mano a ver check luego con la vibración y eso yo creo que él solo volverá a su sitio yo creo que sí así que bueno ahora de momento le vamos a tirar por si un casual arranca voy a ir echando gasolina lo he llenado de gasolina y se queda ahí o sea que quiere decir que el carburador está cerrando ostras pues esperemos que abra luego eh venga voy a echarle gasolina a la otra manguera a ver a que voy a hacer yo con esta gasolina pues tendrá que caer igual lo saque y pongo el dedo venga voy a llenar la otra manguera bueno amigos ya he hecho gasolina por aquí se me ha caído bastante por encima así que voy a esperar a que se evapore no sea que pegue un estacazo un fogonazo y esto ya sabéis empieza a arder y y la liamos pero bueno esto hace buf coge fuego y te has quedado sin moto así que voy a secar todas las partes por donde hay gasolina y nada dejamos el vídeo aquí y en el siguiente vídeo pues le damos al arranque y a ver que hace la moto si arranca si no arranca si pega explosiones o no sé no sé ya veremos a ver bien no va a ir está claro pero bueno si conseguimos arrancarla con los carburadores ni tan mal o que justo ande funcione y esto el ralente igual va aquí con un tornillo no lo sé ya sabéis que todo esto es novedad estoy dando palos de ciego y ya está recuerdos y saludos a mi amigo invidente que tengo algunos que suelen estar viendo los vídeos y saludos y saludos a todos los que me pedís saludos y saludos a menos vídeos y no hago estas cosas porque imaginaos si empiezas a saludar a la peña luego todo el mundo quiere y miles y miles de mensajes de salúdame salúdame pues nada en el siguiente vídeo la intentaremos arrancar y vemos a ver qué pasa y